D.J. Eder, D.J. Eder, Yesid, Jesús y Eder, David, el que nunca falla, bye Dime que te hiciste princesa, que te daño la cabeza Si ayer sentías amor, hoy ya no sientes nada Ya me cansé de tus mentiras, decías que esto no tendría final A lo mejor quédate sola, te crees la última Coca-Cola No me llames ni me llores, búscate otro que te lleve flores Otro que te enamore, me dicen la rompecorazones Y si se fue, ya lo que fue, fue, a mi corazón lo formaté Y que creía, que te adoraba, donde lo viste Y si se fue, ya lo que fue, fue, a mi corazón lo formaté Y que creía, que te adoraba, donde lo viste Dime que te hiciste princesa, que te daño la cabeza Si ayer sentías amor, hoy ya no sientes nada Que vaina rara, ya me cansé de tus mentiras Decías que esto no tendría final A lo mejor quédate sola, te crees la última Coca-Cola Y si se fue, ya lo que fue, fue, a mi corazón lo formaté Y que creía, que te adoraba, donde lo viste Y si se fue, ya lo que fue, fue, a mi corazón lo formaté Y que creía, que te adoraba, donde lo viste DJ Ronald el Demente DJ Flow, Sean Kleiner Gary Piano y DJ Luis Rey Abandonen el área Este saíte Se pegó, se pegó Una falsa, falsa promesa Te saqué de mi cabeza No como de esa, ya no me interesa Yo mejor me quedo con el trago y la cerveza Falsa, falsa promesa Te saqué de mi cabeza No como de esa, ya no me interesa Yo mejor me quedo con el trago y la cerveza Dime que te hiciste princesa Que te daño la cabeza Si ayer sentías amor, hoy ya no sientes nada Que vaina rara DJ Kevin de Produce Fue una falsa, falsa promesa Te saqué de mi cabeza No como de esa, ya no me interesa Yo mejor me quedo con el trago y la cerveza Falsa, falsa promesa Te saqué de mi cabeza No como de esa, ya no me interesa Yo mejor me quedo con el trago y la cerveza Y si se fue, ya lo que fue, fue A mi corazón lo formaté Y que creía que te adoraba Donde lo viste Y si se fue, ya lo que fue, fue A mi corazón lo formaté Y que creía que te adoraba Donde lo viste